Se ha programado para el día viernes la exhumación de los restos que están enterrados en el cementerio La Ciudad de La Paz, bajo el nombre del Teniente Clavijo. El IDIF ya ha conformado un equipo multidisciplinario, se está reuniendo, van a llevar adelante el trabajo de la exhumación e inmediatamente van a trasladar estos restos a la morgue judicial, donde se va a proceder ya al trabajo técnico de todas las pericias que el IDIF ha previsto. La obtención de las muestras para el análisis genético, la comparación ósea, si es que corresponde todavía, tenemos el informe de las placas del maxilar inferior, particularmente por el tema dental, y las otras pericias que va a llevar adelante el IDIF, entendemos que no va a poder ser en presencia de toda la prensa, pero sí va a ser puesto en conocimiento inmediatamente los resultados, van a ser públicos, van a ser transparentes, para que toda la población conozca el resultado de este trabajo pericial que está llevando adelante el IDIF.